¿A quién ve como favorito para el partido de este sábado entre La Máquina y Las Águilas? El Clásico Joven es una de las rivalidades más grandes del fútbol mexicano. Se forjó en los 80 sobre la cancha del Estadio Azteca, que una vez más será testigo de la guerra entre Cruz Azul y América. ¿Pero qué es lo que hace tan especial este encuentro? Siempre fue un partido muy... Por historia siempre se hicieron muy buenos partidos. Después yo creo que se va haciendo una rivalidad mucho mayor cuando se juegan estancias muy importantes. Y creo que en los últimos tiempos se han jugado finales, semifinales. Y la verdad que eso ha generado que este partido sea muy especial para la afición, para ambas aficiones, porque creo que para América también. La Máquina por fin ganó en el torneo. Y parece que con Joaquín Moreno da signos de mejoría, mientras que la presión mediática está sacudiendo a Cuapa y al proyecto de André Yardín. Creo que es una semana muy especial y por eso se hace como un partido muy atractivo en muchos factores. Creo que en la parte mental creo que es un factor muy importante del convencimiento. Muchas veces vemos que pasa de que equipos llegan mejor que otros y en el partido se ve algo totalmente diferente. Por una cuestión lógica del entorno, de la presión, de todo lo que conlleva la semana previa. Y creo que yo, si bien lo dijiste hace un ratito, que quizá América por ahí con un proyecto un poco más sólido, con un cambio de entrenador también. Pero también nos dejemos de lado que a pesar del interinato de Joaquín Moreno, él es una persona del club, conoce bien lo que es jugar un clásico. El empate le sirve de poco a ambos equipos. Y mientras los celestes levantan el ánimo, las dudas llegan a Cuapa. Entonces, ¿quién es favorito? Siento de que hoy Cruz Azul anímicamente está en una levantada y tiene que aprovechar eso. Tiene que aprovechar que en lo anímico, todo lo que somos aficionados, en mi caso yo me incluyo, vi el partido con Cruz Azul-Monterrey y vi un equipo muy sólido. Y va a ganar Cruz Azul, siempre. Va a ser un buen partido, va a ser muy parejo, va a ser muy parejo, pero también se involucra el sentimiento. Obviamente que son partidos que, al no estar en la cancha y al estar por televisión, siempre se me involucra el sentimiento y a la distancia siempre creo que gane. Es el clásico joven, donde las grandes hazañas se hacen presentes y donde nacen las leyendas. Y por ese gol le llamaron arquero goleador a Moisés Muñoz cuando fue un autogol de Alejandro Castro. Es correcto. ¿No? Pero esta es la historia recurrente, Vero, de América y Cruz Azul. ¿No? América puede llegar como llegue y Cruz Azul también, siempre hay que marcar como favorito a la América porque termina pasando algo. Siempre la malaria esa de Cruz Azul, la verdad es que los traen de hijos. Pero desde hace muchísimo tiempo. ¿Y tú crees que algo vaya a pasar en este próximo clásico joven que sigan encaminando o ayudando a la América por ser el América? No, pero ahora es local el Cruz Azul. No, yo lo sé. ¿Pero tú crees que por ser el América, como lo estamos diciendo, van a ayudar en este clásico? No, ¿quién? ¿De qué hablas? No sé, te estoy preguntando nada más. No, 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 no. No, bueno. Hay que aclarar las cosas porque si no van a decir que estamos impidiendo que hay arreglos. ¿Por qué lo tienen que ayudar? No. ¿Ayudar por qué? No, no, no. Estamos nada más hablando de que... ¿Te refieres a que tiene siete partidos consecutivos como local? ¿A eso te refieres? Sí. Ah, pero eso es otra cosa. Ok. Bueno, aquí lo que me queda claro es que ninguno de los dos ha tenido un fútbol brillante, y lo sabemos. Lo que sí es que Cruz Azul, claro que viene motivado de que por fin, después de meses, pudo ganar un partido. También tiene su nuevo refuerzo, que ojalá también sea parte de la motivación. Creo que también el partido pasado se vieron muy bien tanto, bueno, Dita, tanto Vieira. Dita fue un partidazo. Y Vieira también, y bueno, el gol de Cambindo, que sabemos que por ahí también fue mucho error de Andrada, ok, pero al final, ahora parece que se fue el Tuca, hay cambios, y ya brillan, empiezan a brillar poco a poco, ¿no? No te dejes amedrentar, Berito, ¿eh? No te dejes amedrentar, lo ayudan a la América, sin duda que lo ayudan. Lo ayudan con el calendario, le suspenden partido, lo ayudan con los árbitros. ¿Te enojan? Lo ayudan, no te dejes amedrentar por Ceci y por el ruso. Apareció el otro uruguayo, a ver, te voy a tener un ratito. No te dejes amedrentar.